aquí estamos con la nueva adquisición de los porteros un poquito corta de mangas no sé igual es que estoy yo mal hecho creo que es más corta de mangas los guantes son más largos cada vez a lo mejor es por eso, para que no les afecte está bonita esta, ¿no? esta es la que ha usado Andrés este año ese Gerrera también creo que la ha usado 40% de suelto no sé si se vaya a ver con el fondo verde a mitad de precio la compré me encontré a Cata comprando camisetas ya lo conté el otro día bueno, venga, nos vamos, viviendo en rojo vamos a hacer despedidas becario, lástima cositas, gente que se nos va gente de bien hoy es un día de decir adiós a gente que nos ha acompañado mucho tiempo en el Clonético de Osasuna así que nada, quédate y lo escuchas dentro de mí triste, becario, son días tristes días de decir adiós eso es como son amores de verano becario, ¿tú te acuerdas cuando tenías amores de verano? amores de verano sí, sí cuando tenías, bueno, que no eran amores eran otro tipo de romances de verano amores, amores eran amores de verdad, ¿no? esa adolescencia cuando ibas a pasar ahí a sitios José, ¿tú dónde verenabas, becario? tú eras de Acapulco yo era muy de Acapulco pero aquí en Pamplona me acuerdo mucho de portales de casas portales, hay un poquito de peti sí, 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 y dejar a la chati yeah, los besitos el peti siempre bien, ¿no? un poquito de... todo bien no, no, peti no no, no solo besos un poco tocar un poquito tocar ah, no es que empecé a hablar de otra cosa no, no, no un poquito de... lo que viene siendo el magreo el magreo rápido sin nada más no, sí, había de... de ambas partes había primera, segunda, tercera y... y home run sí, llegas a las bases hombre bueno pues nada, becario hoy día 1 de julio cuando estés viendo esto no será 1 de julio no sé qué día será espero que no sea San Marmiña, becario porque si no no será bien no, no, este lo subo... bueno, no hoy lo subiré mañana o pasado, sí toca decir adiós para mí a uno de los jugadores más icónicos que hemos tenido en los Asuna en los últimos tiempos hoy decimos adiós a nuestro querido amigo Pelocho Aridane Hernández sí, sí Aridane Hernández se va después de 6 años en los Asuna después de que nosotros llegáramos ya con Aridane ya quedan muy poquitos becario sí nos quedan vamos a ver pero creo que sí, sí, sí lo voy a lo voy a mirar lo voy a mirar nos quedan Unai David vamos a ver lo tengo por aquí Nacho vamos a ver ya no sé dónde lo tengo nos quedan lo apunté Sergio Herrera Herrera Unai Nacho Vidal David García Unai García Rubén García y el otro que se me olvidó es Quique Barja que como no es muy santo de mi devoción no me acuerdo pues esos son los últimos que quedan desde que nosotros arrancamos ya no quedan más ya no quedan más así que órale yo no sé por qué estaba pensado en Roncaglia Facundo Roncaglia un grande Facundo Roncaglia es un futbolista que a mí me cae bien la verdad que bueno un Ariane Hernández que ha jugado seis temporadas en Osasuna 152 partidos muchos y ha marcado cuatro goles cuatro goles un jugador que llegó desde el Cádiz que llegó con una fuerte o importante casi dos millones de euros de inversión por parte de Osasuna estando en segunda división y que mucha gente le pareció mucho Iné le pareció una de las primeras operaciones de Frank Canal Frank Canal que tenía pasado con el Cádiz que había colaborado tal ahí empezó un poco la persecución de Frank Canal que los intereses que tal que cual pero bueno Ariane no empezó bien tuvo un primer año un poco dubitativo pero yo creo que ha ido imponiéndose yo creo que la trayectoria de Ariane en Osasuna a mí me parece extraordinaria con sus cosas canarias con sus desconexiones con sus ambas con sus cositas con sus días que no está muy fino otros días que que se sale yo creo que cuando ese futbolista ha estado centrado yo creo que ha sido un baluarte fundamental en la defensa de Yagoa yo creo que ha sido fundamental y ha hecho muy buena pareja con David García y que yo le voy a echar de menos un tío carismático majo agradable acuérdate del día del ascenso si yo de Ariane me voy con buen sabor de boca un tío muy simpático cercano que siempre que le pides una foto o le hablas por Instagram te contesta ayer de hecho nos retuiteó el post que subimos nosotros la esto un tío que es muy majete un tío que es muy majete que evidentemente no lo podemos traer porque no le dejan hablar pero que es un tío abierto que bueno un tío de la calle sí aquí Cabeza Blanca no le perdona porque dijo que el peor barrio para vivir es La Rocha Pea yo también nací en La Rocha Pea Aridane pero es un tío que a mí como jugador como futbolista como persona yo creo que lo ha dejado todo por Osasuna y creo que hay que echar una lagrimilla o dos diría por la salida de Aridane se va ya sabemos a dónde se va a dónde se va Becario a dónde se va jefecito Aridane pregúntamelo muy bien a Rayo Vallecano ah mira hacemos trasvase de centrales Catena deja el Rayo viene Osasuna Aridane deja Osasuna y se va al Rayo Vallecano entonces creo que es un futbolista que le va a dar muchas alegrías a Rayo Vallecano también va a recibir algún que otro grito y algún que otro insulto porque a veces se dormirá o le pasarán ciertas cositas o bueno pues un futbolista peculiar ya sabes que los canarios son como los cubanos de Europa son un poco que van a su ritmo poco no tienen el estrés entonces son gente pues son gente tranquila como dices el mundo cuando tiene sol el calor y tienes plátano para comer exactamente ahora son como brasileños nunca visto un brasileño triste no hay no tienen dinero están en las faveras están jodidos nadie de playa está triste pueden estar jodidos pero a echar una una unidad los finlandeses están más tristes en su pescadito una banana y así los finlandeses están más tristes porque tienen dinero pero ahí no hay en Dios quien viva está siempre deprimido a gris pero bueno entonces es lo que hay más despedidas becario Aridane que te vaya muy bien macho que te vaya un fenómeno en Vallecas que lo hagas genial pero que el día que juegues cuando das una déjate un par de goles ten de esos días que tienes un poco cruzados que tampoco pasa nada que ese día te despertaste con burbu caldillo y no puedes jugar eso es pero uno de los centrales más carismáticos yo creo que su imagen también ayuda becario esa peluca que todo el mundo ha deseado tener totalmente ya se volvió un mítico es icónico icónico entonces es un tío que ha sido yo creo que es uno de los jugadores más emblemáticos de los Asuna de los últimos tiempos y al que yo estoy seguro que vaya donde vaya le vamos a desear el bien y que él vaya donde vaya va a tener un rojillo apoyando porque el tío yo creo que se ha dejado muchos amigos aquí ha tenido sus cositas sus rojitos sus cosas de falda becario pues bueno como todo canario un poquito picha brava becario que es la vida sin sin picante si las cosí exacto unos chipotles exactamente un poquito de salsa chipotle exactamente eso pica mucho eso es para hombres para machos el chipotle que es el que más pica el habanero el chile patuano patuano y el habanero también pica patuano patuano pica la hostia y lo peor es que si existe ese chipotle pues patuano tiene que ser terrible si pica bastante pero no el habanero el habanero el habanero si es un animal el patuano tiene que ser terrible para que te des una idea del habanero en Estados Unidos el ejército compra habanero para hacer unas bolas pimienta para las pistolas para las manifestaciones y eso es habanero molido con otras cosas y eso te te jode vivo bueno Aridane suerte tío suerte que te vaya bien siguiente en decir adiós Vigario no sé varios si hay tres hay tres Manu Casa Sánchez Manu vamos con Manu Manu Casa Sánchez tres temporaditas aquí dos y media por orden de llegada si Manu Casa Sánchez bueno un buen chaval si yo me voy a gusto con Manu el yerno que todo el mundo quiere tener el novio de tu hija un tío tranquilo guapo simpático buen estudiante que hace las cosas bien que nunca dice una palabra de más sonríe el chaval bien que ha alquilado mi casa en Pamplona un año más bueno pues le deseamos que vaya bien ha sido moneda de cambio Manu Sánchez ¿sabes dónde va a jugar Manu Sánchez? no en el Celta de Vigo ándale se va al Celta de Vigo entra en la operación el Atlético de Madrid ficha Galán lateral izquierdo del Celta y le paga cinco millones de euros al Celta más Manu Sánchez Javi Galán estaba valorado en 18 millones con lo cual cinco millones por 13 millones Manu Sánchez aproximadamente un futbolista que es internacional sub-21 que está jugando ahora al europeo junto con Aymar Orod bueno pues un chaval que quizá el último año ha sido el último un poquito más gris que los anteriores pero es un chico muy joven que tiene un gran recorrido y yo vamos le deseo que que vaya que le vaya muy bien en Vigo y le digo lo mismo que Aridane que te vaya muy bien pero que el día que estemos con los Asuna pues que tengas esos días que no te salgan burbu para todos eso es pero un tipo majo simpático no lo he conocido la verdad que no lo he visto nunca ni por la calle ni coincido con él ni he tenido ninguna referencia pero Paz y un buen chaval un buen chaval un chaval pues te iría de cañas con él porque seguro que él llega más que tú y tú te quedarías con sus sobras bienvenido a ser es un poco lo que viene siendo el buitrerío masculino de toda la vida que ha existido que basura mi tesoro eso es ha existido eso siempre la que tú no quieras pásamela a mí a ver si yo tengo más suerte aquí hay amor para todos el amor no se le niega a nadie eso y ahora que llega San Fermín más amor la época del amor y de las interacciones humanas en Pamplona ocurren únicamente en San Fermín el resto del año la gente te gruñe pero en San Fermín como que todo el mundo es un poquito San Fermín y Navidad por eso marzo es cuando más natalidad tiene puede ser pasan nueve meses de San Fermín en España en marzo nacen un chingo y ya sabemos todo con consentimiento señores no piensen ustedes con está claro desde aquí también desde Viendo el Rojo no a la violencia machista solo si es si un poquito de respeto entonces a ver también pero un poquito de respeto a las mujeres porque también hay cada una loba por ahí que también cuidadín cuidadín solo si es si en los dos lados becario que la gente se pone muy cariñosa también cuando bebe dos gin tonics ya hasta la gente que me da besos está muy mal ya la gente que está muy mal un poquito de respeto a los boomers con esto que nos ven aquí en YouTube San Fermín el año pasado fue bastante intenso en cuanto a Viviendo el Rojo hubo días que no podía pasear mucho por la calle otros no nadie sí sí pero es que así es el alcohol nos lleva nos avanza nos la gente muy amable muy amable la verdad que muy amable lo que pasa es que claro si tú estás un poquito pasado de pacharán pues no es tampoco lo mejor del mundo a Vengar le gustan esas cosas saludenle usted me debo a mis seguidores jefecito bueno Manu que te queremos que tengas suerte por ahí y que estoy seguro que nos volveremos y última despedida el niño malo es Abde se nos va vuelve al Barcelona es así me hijo es así fue demasiado fugaz que bien nos lo hemos pasado sí la vac sí que bien le ha venido Abde venir aquí a él sí porque jugó todo lo que pudo jugar pudo haber jugado más pero jugó todo lo que quiso jugar jugó mucho aprendió mucho se divirtió eso es se sintió importante se lo pasó bien hizo muchas cosas buenas entendió lo que es pelear por otros objetivos de un club grande entendió lo que es sacrificarse por los compañeros entendió lo que es ser la piedra del equipo que seguramente ahora no lo va a ser va a ser un suplente un revulsivo esperemos que el Barcelona haga algo bueno con él que no lo malvenda y que él decida entonces es un tipo que nos cae bien nos cae muy bien un saludo para su papá que sé que no ve porque ya lo ha parado aquí a nuestros queridos amigos y tal la pregunta por el calvo en varias ocasiones y tal no sé cómo se llaman ustedes señor papá de Abde pero es usted muy majo y muchas gracias por vernos por saber que existimos y y le vamos a seguir con mucha atención le vamos a desear lo mejor ayer le escribí en las redes sociales no me contestó porque tiene 16 millones de esto o no sé cuántos sí pero es un chaval que que ha demostrado ser una persona normal de la calle un chaval de la calle con sus cosas con su forma especial de jugar pues es un futbolista que no mucha gente es así ya tan descarado no tan mucha gente es un chupón bueno este chaval tiene descaro tiene desparpajo y es capaz de meter goles como los que ha metido aquí que entre otras cosas nos ha metido en una final de la copa del rey recordemos el gol de Atleti Bilbao el de Pablo Ibañez fue importante pero el de Aze fue igual de importante en el partido de ida sí nos ganó que lo expuso claro contra Sevilla contra Sevilla contra 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 partidos muy importantes así que un futbolista que ha sido para mí de los que recuerdo y recuerdo muchos el futbolista más diferencial que ha tenido Asuna en mucho tiempo en cuanto a regate desborde espectacularidad es un futbolista que ha llevado la camiseta de Asuna a muchos sitios porque es un un gran influencer dentro de las redes sociales y yo creo que ha sido una suerte tenerlo aquí lástima aquí no lo habíamos podido tener más tiempo pero creo que ha demostrado que si hay futbolistas que quieren apostar por un futuro y que quieren apostar por progresar y mejorar Osasuna puede ser un gran trampolín para ellos esas figuras futuras esas jugadores que parece que van a ser grandes en el fútbol creo que a veces necesitan dar un pasito atrás a un equipo como Osasuna un equipo más de media tabla con ciertas aspiraciones pues para que los focos caigan sobre en ti para tener la responsabilidad para tener que encarar para tener que driblar para meter un gol por la escuadra para bueno es un futbolista que el becario cuando lo vio en persona dijo este chaval le gustó yo desde el que estaba en Barcelona y jugamos en Pamplona contra él lo vi jugar y dije ay cabrón yo me acuerdo que hasta dije ¿quién es ese ABCD? pero usaba un fútbol que dije ay güey y mira que nos cayó y tuviste la suerte de verlo cerquita a gusto no y en Pamplona dos veces me lo topé en la calle caminando el güey ahí y todo yo no lo he visto nunca un chaval así sin más vestido con sus zapatotes así un chaval de la calle un chaval de la calle como normal normal como juventud de hoy en día absolutamente normal toda la razón y bueno pues que le deseamos suerte que yo creo que va para futbolista grande para futbolista bueno y que espero que en el futuro cuando alguien le pregunte qué equipo te marcó y qué equipo empezó todo esto y qué recuerda si digo que recuerde un poquito los tiempos que pasó en el Sadar los tiempos que él empezaba y despuntaba y que lleve un poquito asesuna en el corazón porque nosotros creo que es un futbolista que pese a que ha estado solo una temporada lo vamos a llevar ahí en el recuerdo porque es un chaval que dice este tío este tío sabe de qué va la movida nos gustó tenerlo descaro desparpajo desborde y vayas donde vayas haz de tú seguir haciéndolo porque lo que te sobra es fantasía ganas y si no te va en otro sitio ya sabes que aquí estaremos siempre con la puerta abierta esperándote y ya buscaremos cómo apagarte ya unas narcolanchas puedes sacar en cualquier momento los cambios está un poquito ahí parado el tema ahora para San Cervino hay que reflotar un poco ya 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 ahorita es tiempo de vendimia es el momento de empezar un poquito la que viene siendo recolecta eh becario si 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 la gutia no va a parar la policía me va a preguntar si van a llegar oye a ver tú ven acá donde están las narcolanchas no pues no es broma para que no os lo sepa espero que no haya algún tío que entienda más con razón luego beber papelona raro es así becario eres una espalda mojada narcotráfica o se me acercan mucho oye becario este que tal como estás que me rosa que quiere que quiere que quiere bueno pues las tres despedidas tenemos hoy tiempo de tristeza tiempo de penita eh y bueno ya sabemos que tenemos a dos nuevos futbolistas de momento y vamos a hacer un vídeo de rumores luego becario eh para que no falte pero tenemos eh tenemos a a Catena y tenemos a José Arnaiz de momento no hay más pan que echarse a la boca becario no hay nada más no hay más que rumores vagos y lejanos me parece que el día 5 de julio se va a incorporar con estos dos jugadores nuevos y chao no hay más hay que nada nos damos tres y entran dos vamos a ver que aún nos quedan algunos por entrar espero nos vamos viviendo rojo adiós Aridane adiós Manu Sánchez adiós Abde gracias su cram no sé cómo se dice gracias en canario y pues será gracias gracias un plátano venga nos vamos Aridane buena suerte adiós te queremos adiós adiós adiós